Bienvenidos a nuestro segmento de noticias del espectáculo donde podrás enterarte lo último sobre tu artista favorito. Quédate hasta el final y no te pierdas nuestra noticia sorpresa. El lanzamiento del cautivador videomusical, Acróstico, el reciente sencillo de Sakira dedicado a sus adorables hijos, Milan y Sasa, surgieron innumerables interrogantes acerca de posibles implicaciones legales al mostrar a los pequeños en el videoclip. Gerard Piqué, el futbolista y expareja de Sakira, consideraba seriamente emprender acciones legales debido a la exposición pública de los niños sin haber sido previamente informado sobre su participación en el video. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar si la conducta de Sakira violó el acuerdo de separación que ella y el exfutbolista habían establecido tras su ruptura el año pasado. De momento se desconoce si tomará acciones legales pero si sus abogados están revisando los términos del acuerdo para que en caso de que haya infringido tomar las acciones legales correspondientes. La princesa Leonor se adaptó perfectamente a su nueva escuela, donde, según cuentan, tanto profesores como compañeros de clase, no les importa si eres una princesa o incluso la propia reina. Aunque Leonor deseaba una experiencia normal, había ciertas medidas para respetar su privacidad, por lo que era inusual verla en las fotografías tomadas en el centro. O bien se hacían las fotos sin que ella apareciera, o bien se le pedía a ella que las tomara. Además, por decisión propia, decidió no participar activamente en eventos que pudieran resultar polémicos, como la fiesta en ropa interior celebrada durante la semana TERF. Después de dos años, Leonor se despide del centro junto a un pequeño pero cercano grupo de amigos que ha cultivado durante estos meses. Incluso tuvo una, amistad entrañable, con un compañero de pupitre que nunca trascendió más allá. Procedentes de diferentes países, la princesa invitó el verano pasado a sus amigos a pasar unos días en Mallorca, y en Navidad estuvieron juntos en Madrid, tal como reveló Vanitatis en primicia. Ahora es momento de que sigan caminos separados, pero antes de eso celebrarán en grande su graduación, que tendrá lugar este sábado 20 de mayo, con la presencia de los reyes y su hermana. Cumplimos con lo prometido y tenemos para ti una noticia sorpresa. Recuerda darle click al botón de me gusta y suscribirte. Persecución peligrosa de paparazzi, Harry y Meghan acosados en coche La pareja real, acompañada por Doria Ragland, madre de Meghan Markle, se encontraba en la ciudad de Nueva York el 16 de mayo, cuando comenzó la persecución desde las puertas del Siegfried Ballroom, donde se celebraba la gala de la MS Foundation. Según la prensa estadounidense, la pareja mostraba sonrisas y complicidad durante el evento, sin imaginar que se verían envueltos en un suceso que puso en riesgo sus vidas. Al finalizar la gala, los duques de Sussex, junto con la madre de Meghan Markle, abordaron el coche que los llevaría a su residencia privada. Sin embargo, poco después de salir, un grupo de paparazzi comenzó a perseguirlos. Esta persecución incansable, que duró más de dos horas, resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores, peatones y dos oficiales del NYPD, Departamento de Policía de Nueva York.